Bueno, estamos en la autopista Ilia, sentido hacia la ciudad de Buenos Aires. Una autopista totalmente vacía, de hecho, miren que yo estoy en el medio de la autopista. Algo impensado en un lunes, más allá de que hoy, si no sacando la cuarentena, estamos de feriado. Pero la realidad es que es impensado pensar la autopista de esta manera. Vacía completamente, hay pocos autos, poca circulación. En este caso, sentido hacia Capital Federal, la autopista Ilia de la Policía de la Ciudad, en otros accesos se está controlando Gendarmería, en otras prefecturas, en este caso es la Policía de la Ciudad. Detienen a los autos, lo que les piden son los papeles para, de algún modo, identificarse y además ver si están aceptados o no, es decir, si tienen permiso para circular. Hay varias ramas que están aceptadas, como por ejemplo nosotros los periodistas, los médicos, la rama de la alimentación. Bueno, tenés que tener un papel que te habilite, un permiso que te habilite para poder circular. A partir de ahí la policía controla, revisa esos papeles y si está todo ok, te dejan circular. Si no, lo que hacen es demorarte, te demoran el auto y a partir de ahí deciden si quedas detenido o no, depende de la contravención y la infracción. De esas 431 demoradas, notificadas y trasladadas al domicilio, lo que va a ocurrir es que les va a llegar una multa en dinero. ¡Guau! Sí, precisamente por haber incumplido la prohibición. Bueno, esa multa va a variar de acuerdo a la contravención, es decir, cuál es la distancia que hayan tenido desde su casa. No está claro el monto exactamente todavía porque lo va a decidir un juez. De acuerdo a la contravención, desde dónde venían, a cuánta distancia estaban de su casa, qué decían que iban a hacer. Y atención porque además te pueden secuestrar el auto. ¡Epa! Sí, y ahí también tenés que pagar una multa por el auto secuestrado. Por eso, si estás escuchando esto y no tenés permiso, no podés circular. Sabés que te tenés que quedar en tu casa porque estamos en cuarentena y es obligación respetarlo. Yo desde casa hasta acá pasé por dos controles, Guille, y en los dos casos mostré mi credencial. En este caso se las voy a mostrar ahora a ustedes para que la puedan ver. Mi credencial de periodista y además el documento identificándonos que íbamos a trabajar. Con este papel nosotros estamos habilitados. Pero si vos no tenés ningún tipo de papel, lo que va a hacer la policía es demorarte. Están en todos los accesos de las autopistas, generalmente después de los peajes en las avenidas de Capital Federal. Y esto se replica también en Provincia de Buenos Aires. Así que sabés lo que tenés que hacer. Quedarte en casa es un buen día para aprovechar de estar en familia, desayunar tranquilos. Y tenemos varios días por delante. Así que nosotros lo que les vamos a ir mostrando es esto, los controles. Vas a ver, el señor mostró su papel, su documento se identificó y puede pasar. Si no, te demoran a un costado, te retienen y pueden quitarte el vehículo. Y como te decía, o quedás detenido o hacerte alguna multa. Perfecto.